5. Unity Muchas personas desde muy jóvenes han sido aficionados a los monopatines o llamadas tablas y no lo han podido dejar atrás. Para estos amantes del deporte ha llegado una mochila que ha solucionado el problema que tenían al llevar su forma de transporte. Hasta ahora las opciones eran incómodas y tediosas, el sistema de dos tiras o llevar el monopatín en la mano. La mochila Unity utiliza un velcro especial que se adhiere, de esta manera los skaters solo tienen que aplicar la tira en la tabla. También presentaron esta mochila en Kickstarter y su meta es recoger $25,000 para iniciar operaciones. 4. Locktod Locktod es una mochila antirrobo que se puede cerrar con candado y se puede atar para que no sea robada. Posee una correa de bloqueo reforzada con acero capaz de soportar fuerzas extremas sin romperse. La mochila es resistente a los cortes porque está hecha de una de las telas más resistentes del mundo. También es impermeable. Posee muchas características que la hacen muy cómoda. Sus cordones se mantienen estables, un llavero de gran tamaño, un candado sólido de latón, con un bolsillo incorporado y un hilo que brilla en la oscuridad. Podrás ir a cualquier parte con la tranquilidad de que tu maleta estará completamente segura. La empresa comenzó con este proyecto en Kickstarter y recibió más de $800,000 en contribuciones para echar a andar este proyecto. Su precio de lanzamiento fue de $180, incluyendo su envío. 3. Lifepack Lifepack es la mochila solar antirrobo que mantiene tu móvil cargado y tus cosas completamente seguras. La batería solar cuenta con bastante energía para cargar dos celulares y se puede hacer mediante USB. Tiene altavoces con sistema Bluetooth, así podrás disfrutar de tu música favorita. Lifepack tiene integrada una cadena de seguridad que se puede atar a cualquier objeto. La zona de trabajo está increíblemente organizada. Hay espacio para tu portátil, para tu iPad, para tu billetera, un gancho para las llaves, tarjetas de presentación, bolígrafos, entre otros. También hay un bolsillo protegido para tus gafas de sol u otras cosas. Tiene bolsillos escondidos para tarjetas de crédito de viaje, dinero o incluso auriculares. En la parte posterior hay otros dos bolsillos escondidos para el pasaporte o la identificación. Finalmente, en un lado hay un cable USB que conecta con la batería solar y puedes cargar el móvil cuando estás caminando. El proyecto Lifepack fue dado a conocer también en Kickstarter y reunió más de $760,000. El precio de lanzamiento fue de $169 dólares y luego de esto se estima que estará cerca a los 250. Número 2. Bobby. Londres, París, Nueva York o Shanghai. Los hurtos menores están en cualquier ciudad del mundo. Según cifras recientes, 400.000 incidentes con carteristas ocurren a diario, en ocasiones viajando en un bus o en el metro. Damos vuelta a nuestras maletas o carteras muchas veces sin éxito. Como solución a esto, la marca XD Design ha desarrollado una inaccesible mochila totalmente diferente a las demás. Su nombre es Bobby. Tiene tres bolsillos escondidos para artículos pequeños como tarjetas de viaje. La cremallera principal está completamente escondida, dejando desconcertado a los ladrones. Cuenta además con un gran espacio de almacenaje interior. También es resistente a salpicaduras y manchas. El respaldo está hecho de un material fuerte y transpirable totalmente ergonómico. También cuenta con un puerto externo para recargar tu celular. La iniciativa recibió cerca de 500.000 libras y estará disponible a fin de año. Su precio inicial fue de 45 libras esterlinas. Número 1. Aster. Les presento Aster, la mochila con la que podrás viajar en la noche y que se ha convertido en la más segura del mundo. Se puede ver desde los dos lados y a distancia. Las luces traseras hacen que puedas ser visible para los vehículos desde una distancia de 200 metros. Las luces de perfil proporcionan una mejor definición de la silueta. Cuando te detienen, las luces se activan de manera automática. Trae un manilar para que puedas conectar tus acciones con las luces de la mochila. También trae luces en las tiras de la mochila para que los conductores te puedan ver por los retrovisores. Puedes descargar además una app que te ayudará a configurar las luces de la mochila para que coincidan con las normas de seguridad de todo el mundo. También se puede instalar una alarma antiderrobo con un sistema Geolog. Desde la misma app, está cubierta 100% de poliuretano, incluyendo las cremalleras, haciéndola resistente a todo tipo de clima. Se puede abrir por completo y trae compartimentos completamente separados para llevar tus cosas, incluyendo un gancho especial para cargar el casco. Finalmente, luego de presentar el proyecto en Indiegogo, recogieron más de 50 mil dólares y su precio de lanzamiento fue de 109 dólares. Espero que te haya gustado el video. Antes de terminar, quiero invitarte a conocer este canal de YouTube llamado Happy Toys, en donde este par de chiquitines hacen revisión y unboxing de juguetes y de huevitos kinder. Además, te enseñan los números, los colores y mucho más. Un canal dirigido para los más chicos. Así que si tienes hijos pequeños, hermanos, sobrinos o amiguitos, suscríbete ahora y disfruta de sus videos. Hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo. Deja tus comentarios y compártelo en Facebook y YouTube.